A menudo te pienso, olvidarte lo intento, pero fue tan intenso lo que fue entre tu y yo No puedo darle muerte, a quien suele tenerte, baby dame los perdes, dime si te quedas o no Dime si volverás o si te alegarás, tal vez te arriesgarás a vivir junto a ti Hola amigos de Cero X3 y en esta oportunidad yo los saludo con nuestros amigos de Dragón en Caballero El Equilibrio Perfecto, quienes están compartiendo con todas sus televidentes un delicioso almuerzo Aquí en Parrilla Santa Coloma, bienvenidos a Cero X3 y por supuesto Ibagué Muy agradecidos con toda la gente por ese cariño, vamos a tener un almuerzo aquí con unos ganadores Muy chéveres, desde que llegamos en Cero la hemos pasado muy bien, nos encanta esta ciudad Es chévere estar otra vez acá Bueno, ¿hace cuánto no venía a nuestra ciudad de Ibagué? Recientemente estuvimos acá en un evento, se llenó bastante, me acuerdo ese día Pero anteriormente sí, habíamos hecho bastante promoción por estos lados Estuvimos con otros colegas y desde ese día nos gustó la ciudad Pero bueno, ya nos trajeron hace un mes y medio y nos fue súper bien ese día Y ahora en este momento estamos aquí compartiendo con gente que está comiendo sabroso y nos está haciendo agua a boca Y por supuesto con Cero X3 las televidentes se acaban de ganar un delicioso almuerzo con Dragón y Caballero El Equilibrio Perfecto, pero bueno, contémosles a todos los televidentes el nuevo sencillo que se viene con esta buena música de Dragón y Caballero Bueno, estamos lanzando un nuevo álbum que se llama Historia y se desprende un segundo sencillo que se llama Dime si Volverás Habíamos lanzado una canción que se llama Ahí Bonita Este nuevo sencillo Dime si Volverás es un merengue, lo hicimos al estilo Dragón y Caballero Espero que les guste, es una canción que trata sobre el perdón Cuando tienes una relación muy chévere y de pronto cometes un error dentro de la relación y no quieres perder, no quieres que sacara Entonces tú puedes dedicar esta canción fácilmente Bueno, ¿y cómo se escucha? Dime si volverás o si te alejarás Tal vez te arriesgarás a vivir junto a mí una vez más Dejemos todo atrás, no es tarde de verdad Abrázame fuerte y dime que esto nunca tuvo un final Mejor dicho, está súper prendidísimo Para todos los televidentes, contémosles qué se viene con Dragón y Caballero Bueno, estamos de gira promocional por todo el país Estamos hasta el 30 de septiembre Luego vamos a salir fuera del país Gracias a la disquera EMI Es nuestro tercer álbum que lanzamos acá en Colombia Pero nuestro primer álbum internacional Vamos allá a Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú y Venezuela Y bueno, tratando de poner una bandera colombiana más allá en esos países con nuestro estilo musical Hecho aquí en Colombia Qué bueno, felicitaciones para todos ustedes Pero bueno, yo quiero escuchar Se siente bien Con placer volver a verte Volver a hablarte Y eso que jure no hacerlo más Pero tú eres inevitable Eres mujer Y yo triste un hombre que así llegaba atrás tu piel Bueno, amigos de Cero X3 Y junto a Dragón y Caballero Se encuentran nuestras televidentes fieles Que se han ganado este almuerzo Aquí con estos artistas Así que ellas, Erika y Jessica Bienvenidas a Cero X3 Pues sí, buenas tardes Encantada de conocer a Dragón y Caballero Y rico, muy feliz ¿Feliz de conocer a estos artistas? Sí, contentísima Bueno, Jessica ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue para llegar a ganarte esta cita con Dragón y Caballero? Pues la verdad fue una sorpresa Yo ni me lo imaginaba Cuando llegó la llamada de Jaime Yo no lo creía Pues aquí estoy Bueno, qué rico que nos estén acompañando junto a Dragón y Caballero Bueno, ustedes qué piensan con estas fans Agradecidos, agradecidos con ellas Por apoyarnos, por escuchar nuestra música Por estar ahí pendientes Ya nos estaban contando que nos hayan visto allá en Bogotá Nos encanta que nuestros seguidores Estén muy pendientes de nuestras carreras Sabemos que es importante para un artista Tener buenos seguidores así como ellos En serio, muchas gracias a ellas por estar aquí con nosotros Con Erika tenemos algo muy importante Y es que Erika nunca había asistido a un concierto Y bueno, esta es la primera vez que está acá con nosotros Conociendo una artista Pero bueno, felicitaciones Erika de nuevo Un saludito para todos nuestros televidentes de Cero X3 Gracias Los quiero mucho, los llevo en mi corazón Y soy una fiel de Cero X3 Y Jessica, el saludo para todos los televidentes Y para Dragón y Caballero Bueno, un saludo para todos Y que sigan viendo Cero X3 Tu mejor estilo de vida Ustedes ya lo dieron aquí en Cero X3 Dragón y Caballero El equilibrio perfecto Dime si volverás O si te alejarás Tal vez te arriesgarás A vivir junto a mí una vez más Nosotros somos Dragón y Caballero Ya tú sabes Nuestro estilo de vida es Cero X3 Relájate Dime si volverás O si te alejarás Tal vez te arriesgas